bueno bueno comenzamos voy a hablar de un tema que es tal vez un poco opinión personal voy a contarles por qué es bueno tener un entrenador personal al menos una vez en la vida tranquilos no voy a venderles nada no prestamos ese servicio esto es solamente para ayudar que bien entonces por qué tener un entrenador personal una vez en la vida es importante porque cuando entramos en este mundillo fitness en este estilo de vida saludable de comer mejor de entrenar a veces cometemos errores puede terminar en una lesión o tener un rechazo hacia la comida saludable y pues eso no es bueno es bueno contratar a una persona pues profesional que sepa el tema en que les pueda ayudar a hacer más fácil ese camino aunque sea se arrancó en ese inicio lo más recomendable pues es un lapso entre tres y seis meses donde pues puedan aprender cómo se hacen correctamente los ejercicios la técnica que les dé como una orientación sobre los macros como la alimentación y que se centre pues en ustedes porque cada cuerpo es un mundo diferente cada persona responde a ciertos movimientos mejor que otras a ciertos ejercicios a cierto tipo de alimentación a cierto régimen porque digamos lo más popular es el ayuno intermitente pero puede que a una persona le funcione muy bien que bien y a otra persona no le funcione también una persona le puede servir que no le dé mucha hambre que no sufra de migrañas y pues si le sirve se puede adherir a ese plan en el tiempo entonces le va a funcionar de maravilla pero pues puede haber otra persona que no le vaya también por el tema psicológico no sé le den atracones de comida sufra de migrañas en este proceso entonces pues no sería la mejor opción para esta persona uy que mal el press banca en el tema del entrenamiento que una persona tenga muy buenas palancas para este ejercicio le sirva muy bien y logre desarrollar un buen pecho otra persona puede tener las extremidades diferentes puede irse mucho más el peso al hombro entonces no le va a servir mucho y tal vez sea más interesante que haga el press en máquina le puede funcionar mejor o pues entrenar en el parque que haga las flexiones de otra manera inclinadas declinadas que se vaya adaptando y quién va a saber eso nosotros no porque vamos a comenzar a entrenar y no sabemos si nos está funcionando bien o mal el que se va a dar cuenta es un profesional que sepa analizar el movimiento que sepa bien la biomecánica con la que se debe realizar y diga no ese movimiento no le sirve o si le sirve muy bien entonces es interesante por ese lado y la alimentación pues a veces creemos que estamos comiendo bien para construir masa muscular y resulta que estamos comiendo por debajo de nuestras necesidades calóricas o estamos comiendo al nivel entonces no vamos a subir de peso y quién nos va a decir eso pues alguien que sepa de nutrición, de alimentación entonces para ahorrarnos cometer muchos errores al inicio y poder aprovechar ese margen de ganancias buenas que tiene un principiante cuando comienza a entrenar y cuando comienza a alimentarse bien pues sería muy interesante tener a un profesional al lado, un entrenador, un profesional del deporte o alguien pues que ya lleve muchos años y que ya sepa muy bien del tema aunque esa parte de alguien que sepa pues no es tan buena es mejor alguien que ha estudiado de eso porque alguien que sepa pues sabe lo bueno que es para él o ella sí pero tal vez no sepa cómo analizar el movimiento en otra persona entonces mejor un profesional es un poco opinión personal pero deberían considerarlo además que muchas personas tal vez no quieran entrenar calistenia, culturismo quieran entrenar MMA pues buscan un entrenador de artes marciales uno de boxeo sí, buscan a alguien que sepa de la disciplina en la que ustedes se quieren enfocar y no guiarse solamente de consejos en TikTok o Instagram que muchas veces en vez de ayudarnos nos confunden ay esta grasa no se quita nos meten en errores entonces bueno pensarlo, considerarlo, ver pros y contras tal vez sí puede ser un poco costoso uy que mal pero a la larga vale la pena que bien y bueno eso es todo por el video de hoy nos vemos entrenen entrenen lo que quieran pero entrenen chao